Gracias. Gracias. Ygom. No. Ya iphone 6s wa? Kye pun ni problem chayai nahi sh ma? Yom. Camera ram rahi khit cha? Ya ni. Yomom bil chayayo yoo eh? no ¿Cómo va a irlo? ¿Cómo va a irlo? ¿Qué es lo que va a irlo? ¿Qué es lo que va a irlo? ¿Qué es lo que va a irlo a, por acero esto te guste al ¿Cómo va a irlo? De describole en mi video ¿Qué es lo que nos hace en el vídeo ¿¡Thank you!!!